¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video este video va a ser bastante, pero bastante épico porque vamos a jugar Free Fire con mando o con control, mejor dicho y es que me he puesto a investigar un poco sobre esto y he visto que hay diferentes tipos de control no solo el típico que es como Bluetooth pero el día de hoy vamos a jugar con este pequeño que compré hace algún tiempo así que si tú quieres comprar lo que es este control pues lo puedes comprar acá abajo en la descripción ahora, no es publicidad pagada ni nada de eso así que no vayan en los comentarios ¿Cuándo te pagaron por este video? simplemente vamos a probarlo no conozco la marca, no sé nada, no sé nada pero vamos a probar lo que es este video y si veo que todo aquel que está viendo este video se suscribe y deja su buen like vamos a jugar Free Fire de diferentes maneras de las cuales ustedes tienen que poner en los comentarios y la que tenga más likes va a ser el próximo video de hecho esto puede ser una serie dependiendo de ustedes también recuerden seguirme en mi cuenta de Twitch y en mi cuenta de Instagram que estaré publicando por ahí que videos vamos a grabar y de vez en cuando invito a suscriptores así que si tú quieres grabar un video conmigo pues te invito a que me vayas a seguir por allá de hecho quiero enviar unos cuantos saludos a los nuevos miembros del canal así que si tú quieres ser miembro del canal y tener cosas exclusivas pues te invito a que le des click al botón que dice unirse con eso ya puedes hacerte miembro así que un saludo a Osvaldo Jiménez un saludo a Joel YouTube un saludo a Jeff Rey Parra un saludo a Modesto Cotreras un saludo a Monserrat un saludo a Pepo227 un saludo a Silcrack201 un saludo a Hola Yo Soy Alex un saludo a Paola y Sus Juegos a José Vicentes Orlando Rodríguez a Kerry un saludo a Evert y un saludo a El Noob de los Juegos como les mencioné puedes hacerte miembro dándole click al botón de unirse y sin más que decir pasemos con lo que es este video a ver en estos momentos acabo de configurar lo que es este mando la verdad no me gusta bastante por eso no me gusta si cae todo y luego los controles son como medios raros yo creo que me falta pues meterle manilla ahí para que se configure y así podamos jalar pero a ver vamos a probar lo que es este modo de juego entrenamiento con lo que es el mando yo creo que vamos a agarrarnos por normalidad la MP40 y esto claramente esto esto ni de chiste se puede hacer con el control eso lo estoy haciendo con el dedo porque a ver no se puede no se puede no se puede le estoy moviendo la bolita y no gira pero bueno vamos a agarrar vamos a equiparnos y ahorita que agarre todo y me equipe regresamos chavales a principal a primera vista con un botón vamos a ver con este se apunta y con este disparamos que más se hace nada más se hace eso como cambio de arma ni perra idea como cambio de arma como cambio de arma a ver esperense esperense chavales esperense que apedasta y vea como funciona que a lo mejor me vuelvo un probazo en este juego como cambio como chingado cambio de arma como cambio de arma chavales no se puede no se puede cambiar de arma no se puede a dedazo como se dice yo mi objetivo hacerme mínimo tres kills que estas haciendo Kevin bueno aquí estaría bueno tener dos cámaras la neta pero uno que no tiene presupuesto es lo que hay chavales es lo que hay y creo que estoy jugando a preciso no se en que modo estoy no se vamos a ver en que estoy preciso ok estoy en preciso voy a ponerle en defecto dirás eres noob porque soy noob chavales vale una kill una kill una kill una kill uno damelo se mueve muy rápido se mueve no gira no se mueve ya es que es lo mismo es lo mismo jugar con control a jugar con computadora ¿por qué? porque de pronto jala y de pronto no se los prometo es lo mismo es lo mismo no se puede creo que voy a cambiar de perspectiva para ver para que me vean verdad para ver si si se ve esperense regresamos voy a cambiar la cámara acuérdense que tienen acá abajo en la descripción una página para conseguir diamantes totalmente gratis así que pues los invito a que la vayan a checar a ver después de no se cuanto tiempo por fin pude cambiar de perspectiva de la uy su pinche madre me matan a cada rato pude cambiar de perspectiva pero pues ya no me ven ya no me ven ya no me ven sin pedos ya no me ven pero si si ven todo ya ven como como se ve todo ay 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 no mami ya se desenfocó la ay 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 vean ese desenfoque chavales acá traemos producción al 300 o sea de donde se de donde se de donde se puta se muero uuuu 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 que lo acabamos de flipar aunque no le hayamos dado headshots yo estoy feliz ahora solo como 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 me curo vale entonces como les decía yo siento que es más cómodo de jugar el problema es que de verdad tienes que practicar aquí un montón porque si no no sirve o sea tan siquiera el de cambiar armas ya se me olvidó como era para cambiar armas era con el otro Kevin era con el otro no pues ya no entonces ya no se cambiará jugaremos con ah con el IP40 que hora cambió estaba con la AK what vale 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 vamos a ver si hay un men por acá en el centro siempre va a haber alguien entonces vamos a seguirnos por allá mira acá a ver denme tan siquiera chan no este este men va a girar y me va a meter nos mataron a los dos nos mataron a los dos vale 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 bien vamos acá al centro la neta no no ya no veo qué pedo cómo me mato cómo le hizo cómo le hizo no al otro a la de blanquito uy 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 a la de blanco a la de blanco esperate esperate recarga ahora corre estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo Kevin ay no no es mi hijo su pinche uy yo cayó uno cayó uno no me ve no me ve no me ve no me ve voy a hacerme mínimo 5 kills en este video no sé cuánto voy a dilatar pero 5 kills si va a haber se los prometo mira cayó lo que no no me vio cómo no me va a ver si está al lado de mí les digo lo muevo poquito y sea loca y luego lo muevo y no se mueve qué onda es jugar en free fire modo modo ay vean ah pues normal 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 que haga eso o normal que luego le disparo y ni siquiera dispare y agarre 5 segundos después bluetooth es bluetooth es bluetooth es bluetooth el control este mira cayó uno cayó uno no no qué onda cómo me mato a ver la verdad no recuerdo cuánto me haya costado el control pero aproximo que unos 30 dólares sí costó ya tiene bastante tiempo que lo compré creo que o sea lo compré para jugar minecraft como en el 2016 de verdad ni yo lo compré pero bueno en resumen no sé qué tan buena qué tan buena idea sea jugar con control ¿por qué? porque a ver necesidad no hay de comprar un control en sí es lo mismo mejor jugabilidad le doy un 7 de 10 por lo mismo de que luego se traba luego no no sabe qué hacer el perro control y al final los botones no son lo más cómodo del mundo por lo mismo de que pues para ver el mapa o para agarrar o quitar un botiquín o cosas así pues no es lo más cómodo porque lo tienes que hacer al final con pues con con los dedos entonces por esos puntos yo le doy en total un 7 de 10 y ahora las ventajas de tener un control que es una experiencia diferente la verdad o sea es como pasarte a jugar a compu free fire es diferente la experiencia aunque pues puede ser que te guste o puede ser que no te guste ya que este juego está más creado para dispositivos móviles y no está jugando como en la pc o con control mejor dicho así que yo creo que eso sería las ventajas de tener un mando o un control y aunque como lo mencioné al inicio del video hay diferentes tipos de mando que hay unos que que solo los pones y jala como teclitas acá y eso eso es la verdad no los he probado pero supongo que ha de estar mejor ya que como no son bluetooth pues agarra al instante y no que estos pues tienen una latencia de algunos milisegundos que pues aunque sean milisegundos se notan claramente en el juego y ahora imagínense jugar un pvp contra un brother jugar con mando es imposible o sea tan siquiera de poner las paredes glue vamos a intentar espérate espérate no envianguasas vamos a intentarlo vamos a intentar poner paredes glue con el mando vamos a configurarlo vamos a recoger las paredes glue y también a lanzar granadas de hecho vamos a de hecho en los siguientes días vamos a traer los tres mejores bugs que he encontrado de free file así que pues te invito a que los vayas que vayas a checar este video porque a lo mejor ya ha salido ya salió el video cuando estás viendo este video vamos a agarrar todo esto uno más uno más Kevin uno más uno más Kevin uno más uno más Kevin vean ahora ya está medio loco o sea ya está súper loco le muevo poquito y gira un montón ya antes estaba diferente es la misma experiencia jugar en mando que en computadora horrible hasta que le agarras la onda ya por fin jala y aún así yo llevo jugando en la compu más que nada para crear contenido como un año y aún sigo sin agarrarle la onda vean que onda le subí y se subió un montón wey neta que si que si no lo mato elimino mi canal si no lo mato elimino ya estaba ya estaba ahí dudándolo neta ya estaba medio rarito el Kevin pero bueno como pueden ver ya saca el almacenamiento si veo que este video tiene un montón de likes petan ese botón de likes voy a traer una segunda parte donde les prometo que voy a estar practicando a full para que pues juguemos mucho mejor entonces al final de todo no me convenció esta modalidad al jugar Free Fire con el mando ya que tiene bastantes errores y pues la latencia es lo que más perjudica así que en resumen yo le doy un 8 de 10 porque pasó la excusión de practicar y agarrarle la onda y listo así que recuerden que me pueden seguir en mi canal de Twitch y en mi Instagram ya que se viene contenido bastante bastante perro para todos ustedes y ahora si espero que les haya gustado este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima adiós bye bye Chau! Chau! Chau!